¡Suscríbete al canal! ¿Así que hace corrupos? Solo un retraso más y yo lo dejo. ¡Venga ya! ¿Ves lo que te decía Alex? Se cree misterio importante y a los 25 solo está haciendo un corto de mierda. Una película vague lo que recauda en taquita. No creo que ganar dinero sea el único objetivo de hacer cine. Yo creo que haces películas para esconderte de la realidad. Es mucho más fácil escribir una historia de amor que vivirla. Jodió el cinematero. Pero no puedes vivir sin él. ¿Tú te has enamorado alguna vez? Yo siempre estoy in love. Perdón. Te extraño, ¿sabes? ¿Y eso te lo tenías que haber pensado antes de follarte a mi mejor amigo? A veces pienso que... ¿Quién lo hizo porque me daba miedo estar enamorada? ¡Cabrón! Ya sé que te parecerá una locura. Pero me da igual que David me enganche con otra. Si algún día me enamoré conmigo... Es que me he vuelto lesbiana. ¿Crees que debería decirle a Alicia lo que siento por ella? Yo creo que siempre hay que decir la verdad. Pues porque me gustaría que no hubiera ningún impedimento para poder decir que te quiero. ¿Qué? Es que yo no sé qué coño te ha entrado con la tía esta ahora. Si lo que quieres es tirártela, pues pídeselo. Seguro que como es tan buena y tan puta, te complacerá. ¡Un placerá! Dicen que es así Y también que duele Dicen que esta vida es solo suerte